Ay, quédate un minuto así, no mires hacia mi No podré aguantar si clavas tu mirada, que me hiela el cuerpo Me ha pasado antes que no puedo hablar Tal vez dices que soy loco, es verdad un poco tengo que aceptar Pero si no te explico lo que siento dentro, no vas a entender cuando me veas llorar Ay, nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Mientras que hallaba las tantito fritas que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Menos de fuego y lo forzas de marchir Si te en el principio llegas un final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no he Nunca me sentí tan solo como cuando ayer de pronto lo entendí Y mientras que hallaba la vida me dijo a gris que nunca te tuve y nunca te perdí Y me explicaba que el amor es una cosa que se da de pronto en forma natural Menos de fuego Si lo forzas de marchir Y si te en el principio llegas un final Ahora tal vez lo puedas entender Que si me toca se quema mi piel Ahora tal vez lo puedas entender Que no te vuelvas si no quieres ver Que lloro por ti Que lloro sin ti Que ya no he Entendí que no eras para mi Y lloro, 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 lloro Que lloro sin ti Que lloro por ti Que lloro sin 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 ti